Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayrapa. Voy a empezar a grabar este video con los útiles de la niña, porque me dijeron que grabara. Nomás que aquí ya tengo todo etiquetado. La verdad no les puedo decir cuánto me gasté, pero sí, sí me gasté un poquito más de mil pesos, eso sí les puedo asegurar. La verdad estuve comprando de poquitas a poquitas cosas, la lista me la dieron hace dos meses, pero estuve comprando. Miren, aquí separe, me pidieron seis rollos de papel, en la parte de atrás me pidieron 20 bolsas de basura, 20. Me pidieron lo que es un gel, el gel pues sí, un jabón líquido, un cloro y un tipo fabuloso, no es fabuloso, es de otra marca, pero más o menos así me pidieron. Bueno, esto lo separe, lo tengo que entregar todo junto, pero dije lo voy a separar porque esto es aparte, el rollo de papel es de seis, no sé si les comenté. Luego viene esta área, que es lo que sí tiene nombre, esto sí tiene nombre de mi niña, aquí viene lo que son rayolas, esta no sé si sea libreta o cual, no sé diferencial, pero sí tienen dos diferentes nombres. Miren, aquí está su libreta de dibujo y su libro, mi niña va a entrar a Kinder, segundo de Kinder, que fue lo que me faltó decir, va a entrar a segundo y miren, tijeritas, aquí están las tijeras, libro de dibujar y una goma. Esta lo separe porque nos dijeron que esto sí traía nombre, que tenía que tener nombre y miren, su libro de dibujar, aquí está. Eso fue lo que, una parte, esta parte fue la más pesada porque la verdad sí, me pidieron, en la parte de abajo son 500 hojas blancas, 50 hojas de colores, foamy, foamy con diamantina, silicón, silicón nos pidieron bastante, papel prepé de china, lustre, papel bon, pinturas Vinci y pinturas de estas, de dedos. Esas sí están medias caritas, esas me costaron casi 70 pesos, por eso les digo, fue más de mil pesos. Y aquí está, pegamento, este tipo de masa o, no sé, como plastilina, este sí nos pidieron de esta marca, esta cinta que costó 60 pesos. Y como les digo, en la parte de abajo, nada más diamantina, aquí está, lentejuera y, ¿qué más? Y como les digo, son hojas blancas, hojas de color, foamy y también nos pidieron lápices. Aquí está toda la lista de útiles, no les sé decir cuánto me gasté en sí, pero sí, siento que fue más de mil pesos, la verdad lo estuve todo comprando en partes. Cuando iba a hacer una despensa, si han visto videos, compraba una cosa, otra cosa y como les digo, pues de eso sí, digo, pues sí está bien, pero papel, bolsas, cloro, pues dije, bueno, no sé para qué, jabón de manos, bolsas y aquí están todos los útiles de mi niña que va a entrar al kinder el día de hoy. Espero subir este video este lunes o si no, ya lo van a ver hasta el martes, pero aquí ya están los útiles. Me preguntaron que cómo eran, pero miren, aquí está. Y se me hace hasta poquito porque he visto unas listas más, más, que llevan más cosas, pero bueno, sigamos con el video. Bueno, continúo con este video, la verdad son de los útiles escolares, la verdad sí se gasta bastante, no les puedo decir cuánto me gasté, porque estuve comprando de poquito a poquito y ya el gasto elevado, pues ya fue hasta el último. Ahorita todavía estoy comprando uniformes, pero gastado, gastado, sí llevo como unos cuatro mil pesos, la verdad sí llevo como unos cuatro mil pesos. Y como vieron el título, ya volviendo al tema, nomás quise hacer este video un poquito diferente, que iniciara. La verdad le quería seguir a este video de los útiles y que cómo peinaba la niña y todo, pero la verdad no, ya no me dio tiempo. Hoy es martes en la noche, ya estoy bañada, ya tengo mi pijama, pero sí, volviendo al tema, oficialmente sí estoy embarazada. Ahora, ya nosotros, mi esposo y yo ya habíamos planeado este embarazo, no es así como que de sorpresa, no, ya me había quitado el video, ya desde cuando él quería un bebé, pero la verdad como que yo sí le pensaba bastante por el detalle de que, decía, la niña está muy chiquita y tener otro bebé que cuidar y se me hacía muy pesado. O sea, las personas que se avientan así, bebés y giritos, la verdad, no sé cómo le hacen. Yo dije, no, yo la verdad no puedo. Y la verdad, les estoy sincera, escogí un mal momento. Sí, la verdad sí escogí, porque ahorita mi niña ya entró a la escuela y ahorita quiero o no traer las emociones del kinder, el embarazo. Y sí, como que dije, bueno, pues no. Pero todos nos estamos muy felices, esperemos que todo salga bien. Ustedes son los únicos que van a saber, o sea, yo sé que van a saber muchos, pero en sí mis familiares saben, nada más saben muy poquitos, nada más los más cercanos y a los demás no, tampoco mis amigos ni nada. Y como sé que este canal no lo ven, mis amigos, la verdad, no me apura mucho. El detalle es que cuando estuve embarazada de la niña, tuve bastante amenaza de aborto y la verdad no quise dar esta noticia porque la verdad sí era como que un pendiente, porque cuando, en su momento, pues en el embarazo no pensé, pero después de que nació la niña dije, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera perdido? No tanto de que me señalen, sino que me pregunten, ¿y el bebé? ¿y para cuándo nace? Y dije, no, va a ser muy feo, prefiero mejor quedarme callada, la verdad, esperar hasta que nazca. A lo mejor sí se van a sacar de onda, pero prefiero eso porque la verdad no quiero pasar una situación de que tenga otra vez ese miedo de perder a mi bebé. Gracias a Dios estoy bien. Ahorita, cuando estuve en el primer embarazo, estuve desde el inicio, amenaza, ahorita me ha estado bien, estoy en mi mismo peso, todo ha sido igual. El único detalle es que he estado vomitando bastante. Yo cuando estaba esperando a la niña, no, o sea, comía bien, hacía todas mis cosas bien, nada más lo único detalle es que sangraba bastante. Pero no, con este bebé no, o sea, gracias a Dios estoy bien, no más que sí tengo mucho vómito, es la primera vez que me aparece este síntoma. Y sí es pesado porque a veces digo, bueno, a veces con las aromas, las comidas, o sí lo entiendo, pero me ha pasado que en la noche estoy dormida y me levanto y digo, pues ¿qué me está pasando? O sea, no tuve aromas, no vi nada, o sea, no, y me levanto a vomitar. Si ustedes saben algún consejito o algo, dígamelo por favor. La verdad sí, ya estoy cansada, ya como que fastidiada porque es algo diferente para mí, pero la verdad no me quejo. O sea, sí me da como que, ay no Dios mío, ojalá que pase. La verdad prefiero tener vómito, prefiero tener mareos, o sea, cualquier síntoma va a tener una amenaza de aborto, la verdad sí, pero como les digo, sí es pesado porque en sí no me quedo casi con comida de nada. Trato de tomar agua, comer fruta, que es lo que me cae, para que él esté alimentado más que nada, pero dije no, o sea, como que ya lo demás no me cae. Por eso si ustedes saben un consejito o algo, por favor, ahí pónganmelo en los comentarios. Aparte también les quería comentar, no he contestado su mensaje porque no tenía teléfono. Bueno, se me cayó y perdí una semana mi teléfono y le pedía a mi esposo, a mi mamá, que se me hacía un favor de subir videos y ya lo subí a mi Tana. Ahorita he estado muy atrasada en esos comentarios porque no tenía teléfono, pero ya tenemos teléfono, ya hasta se me vean un poquito más como que los granitos, casi no me salen de espinillas, pero con este teléfono como que sí ya se notan un poquito más. Bueno, esa es la noticia. Estoy muy, pero muy contenta, la verdad sí, y espero que ustedes también. Ya van a ser tíos, tías, y ojalá que me puedan acompañar en esta etapa. Como les digo, síntomas no tengo más que el vómito. Ahorita no les puedo decir que se me ve pancita, ¿por qué no? O sea, mi cuerpo sigue normal, y pues espero que me acompañen en esta nueva etapa. La verdad sí va a ser un poquito diferente, pero de todos modos, todos les estaré comentando de cómo me siente y todo. Y pues aquí se acaba este video. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios, y pues vamos a iniciar una nueva etapa. Bueno, hasta luego. Bye.